Esta oportunidad de ser una mentora es increíble. Empecé mi charla y le dije que yo estoy súper inspirada por todos los proyectos, verdaderamente estar con un grupo de gente totalmente global, aportando sus conocimientos de sus países. Yo creo que eso es verdaderamente lo que necesitamos para solucionar y empezar a reimaginar este tema de la democracia. Yo tengo también como un laboratorio de parte de mi consultería y me dedico a estudiar estos procesos y hacer investigaciones y lanzar experimentos. Yo también estoy aprendiendo un montón de ellos y mirando cómo ellos están trabajando. Justo hay otros equipos que traen diferentes metodologías, muy interesante. Yo no creo que hay como, vamos a decir, una característica, un perfil perfecto para solucionar esto. Son una mezcla de la gente. Esto es verdaderamente como estamos en el mundo, en nuestras comunidades. Estamos todos mezclados. Y por eso también creo que es buenísimo que estos equipos sean tan diversos y increíblemente diversos. Hay legales, hay psicóloga, hay perfiles que no he visto en hackathons en el pasado. Solamente tenemos que mirar afuera, en el bosque o algo así, para ver toda la diversidad requerido para mantener ese sistema. Y pues para la democracia necesitamos diversidad. Y eso es lo que no tenemos ahora mismo, yo creo, en los sistemas de democracia. Pensamos, yo de los Estados Unidos, ok, tenemos diversidad porque votamos. Pero ya. Y eso, no me voy a entrar en eso, pero eso es ya muy complejo, de quién puede votar, quién tiene acceso. Pues tanto como la tierra necesita diversidad para sostenerse, para que nosotros podamos estar aquí. Necesitamos esa diversidad mental para solucionar ideas y soluciones para el futuro.